Ven, ven, ven a mi lado vida ven, ven, ven que te quiero demostrar Ven, ven, que sé tanto yo te quiero Ven, ven, ven a mi la oportunidad Ven, ven, que te quiero y abrazar Ven, ven, la verdad te soy sincero No tengas miedo, es sin obligación Solo un minuto te rogaré mi amor Ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dicen que sí o no No tengas miedo, es sin obligación Solo un minuto te rogaré mi amor Ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dicen que sí o no ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dicen que sí o no ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso Un beso, un beso